La Federación Española de Tiro presentó este lunes a los 8 deportistas que representarán a España en los Juegos Olímpicos de Londres. 6 hombres y 2 mujeres que esperan llegar este verano lo más lejos en sus distintas especialidades. Los 8 tiradores clasificados para Londres 2012 están listos para la gran andadura.